En la alcaldía Iztacalco, operadores del Centro de Comando y Control Norte, tras realizar funciones de monitoreo, detectaron a un hombre que abrió la puerta de una unidad de transporte público y despojó de sus pertenencias a un pasajero. Al término del robo, observaron que el implicado corrió para emprender su huida. Por tal motivo, los monitoristas del C-2 informaron del delito ocurrido en la colonia Panticlan a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras implementar un cerco virtual por diversas calles de la zona, policías en campo dieron seguimiento a la ruta por la cual escapó. Durante la persecución, uno de los oficiales que perseguía al implicado se percató que, a bordo de una motocicleta, se encontraba un hombre con chamara roja que comenzó a seguirlos. Los policías lograron dar alcance a los dos implicados en la calle 5, donde fueron detenidos. Conforme a protocolos de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva en la cual les informaron sus derechos. Asimismo, la persona afectada reconoció a los detenidos. Por tal motivo, fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México. Somos SSC. Salman, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera un тому que nos acompañó a la sun героína. Gracias.